El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, pidió este martes durante una reunión con el presidente de Israel, Isaac Herzog, una desescalada en Cisjordania ocupada tras la muerte de seis palestinos en enfrentamientos con el ejército israelí. Por su parte, Herzog agradeció a Blinken el apoyo de Estados Unidos a Israel en foros internacionales y por su mediación en el histórico acuerdo sobre la frontera marítima con el Líbano. El viaje tiene lugar mientras Israel ha redoblado la presión a Estados Unidos para que no cierre un acuerdo con Irán y regresar al pacto iraní de 2015, del que salió la administración del predecesor de Biden en el poder, el republicano Donald Trump.